¿Qué están haciendo? María, ¿qué están haciendo? María, que la gente le haga la portada. Es que ya pop no es. ¿Qué? Están sacando una receta de todos los madres. Oiga, pero... ¿Qué están haciendo el recetario para la madre? ¿Y de dónde recortaron? ¿De qué revista usaron los... ¿Qué revista recortaron los madres? Es que... Las noticias que el periódico del mundo trae la revista... ¿De cocina? De cocina. ¿De cosas que traen comida? ¿Y para qué es el motivo? ¿Qué es el motivo? ¿Qué es el motivo? ¿Qué es el motivo? Las comidas que hay en la revista. En las comidas que hay más cosas que hay más cosas. En la revista. Ah, bueno, específíquese. Bueno, eh... ¿Ya hicieron el sapo? Yo lo tengo en la casa porque... ¿Qué material están usando? ¿Qué material? ¿Qué material están usando? ¿Para qué? Para el recetario. Para el sapo. Ah, para el sapo, sí, el sapo. Yo casi tengo el sapo. Periódico es súper... Para el de su vida. Periódico. 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 Cinta. 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 Per... Agua. Polvón. 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 Y agua. Agua. Y vinilos. Y diga. El periódico lo usamos en el periódico. Y el periódico lo usamos para hacer las patas. ¿Y para qué usan una así? Y los ojos. Y también utilizamos el pato para hacer las patas. ¿Y qué va? Y utilizaron el papel de cocina. Para borrarlo, para que quema. ¿Qué está yendo ahí? Y para que... ¿Y cuántos días se le demoró? ¿Puedo que seque? Ahí, listo ya. ¿Qué está yendo ahí?